A lo mejor cuando eras pibe y andabas corriendo por las calles de Funes, te imaginabas médico. El doctor Morelo, ¿no? Así como una fantasía lejana, un sueño. Pero quizás detrás de todo eso había una necesidad que subsiste hasta hoy como el principal motor de todo lo que haces, ayudar al prójimo. Ayudar de manera honesta y como vos lo sentís, sin esperar absolutamente nada a cambio. Los años y la vida te llevaron casi por casualidad a Rosario, donde de golpe encontraste a tu compañera de la vida, Norma, que vio en tus ojos la paz y la fortaleza que pueden hacer que cualquier destino parezca más cercano. Allá en los 70 viniste, como tantos, a la ciudad del acero, a Somisa, a buscar un nuevo horizonte. Ya en ese momento con Adrián en brazos, el primer fruto de un amor tan bien nacido hace poco. Pero mirá vos qué cosa curiosa, trabajaste en sistemas en planta. Algo tan exacto, tan frío y tan estructurado, que es casi diametralmente opuesto a tu propia esencia, tan humana, tan cálida, pero hasta las máquinas ahí, inanimadas, se rindieron ante el mago. Así te decían, ¿no? Aparecías y todo empezaba a funcionar, sin mayor explicación que tu sola presencia, como si fuera un anticipo de todo lo que pasaría después, en tu vida. Dicen los que te conocen que para todo tenés una respuesta, una palabra justa, cuando no una solución. Por más que sea la famosa regla de los 5 centímetros, esa que dice que si levantás un cachito eso que no anda y lo soltás, reacciona enseguida. Y siempre repetís el mismo proverbio. Si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Ya en los 80 pudiste empezar el camino que estabas buscando como pastor de la Iglesia Cristiana Vida Eterna. Que empezaste con apenas un garage y un grupo de gente, que vio en vos una esperanza, que escuchó una palabra sanadora, una mirada de contención, una ayuda. Un templo que tendría a Adrián en la guitarra y un Luciano muy chiquito cantando, con el pie de micrófono hecho con un palo de escoba. ¿Te acordás, no? Trabajando varios turnos, igual tenías tiempo para la fe. Y tampoco te olvidabas de la familia, esa que siempre está. Y te llenabas los bolsillos de golosinas, para que sorprendidos las encontraran. Aunque solo sea para disfrutar de esas caritas de contentos. Adrián heredó tu palabra. Esa herramienta maravillosa que puede llegar al corazón de tanta gente. Que moviliza, que transpone todos los límites. Ese milagro de poner en su propia boca lo que tantos necesitan decir y escuchar. Sebastián lleva la marca de tu carácter. Tiene algo de vos que se distingue enseguida. Con vos comparte además el gusto por las armas, en esas charlas que pueden llegar a ser interminables. Luciano, que todavía se acuerda que no faltabas a un partido cuando jugaba al fútbol en Rosario, sabe que sos su primera inspiración. Que el camino que le marcaste en la vida es el que quiere seguir con tu ejemplo como guía. Vas a tener los pelos de la pierna como cigarrillos, pero vas a seguir estudiando, le decías. Y fue el que te acompañó en tu etapa política. En ese momento tan complicado, que como siempre supiste enfrentar con esa calma y templanza que son tu sello característico. Un campo tan difícil de recorrer. Pero donde así, todo y con tu honestidad como bandera, dejaste una imagen de referencia en propios y ajenos. Sin abandonar nunca tus ideas. Un capítulo aparte merece Débora. Dicen la nena de papá. Fijate vos que a pesar de que los apodos no son lo tuyo, a ella sola le decís pirunchina. Y no es por mandarte al frente, pero todavía hoy, si te revisa los bolsillos, seguro encuentre un chocolate para ella. O no. Ella dice que no hay mejor cocinero o asador que vos. Pero por sobre todo, dice que sos su héroe. Que te recuerda a cualquier hora, incluso de noche, abriendo la puerta a quien necesitara una mano amiga. Si mirás para atrás, los años están llenos de recuerdos. Pero todos saben que vos siempre elegís mirar para adelante y buscar nuevos desafíos. Con ella, Norma, eternamente al lado tuyo, como tu otra mitad, la que te completa como hombre de bien. Y que el año que viene ya va a ser cinco décadas que camina la vida con vos. Con tus hijos, que continúan expandiendo tu sueño. Con toda esta enorme familia, ella te dio doce nietos y hasta una bisnieta. Pastor, esposo, padre, nono y bisabuelo. El taller de la familia, aparte. Gran cocinero y asador. Híncha de San Lorenzo. No te falta nada, ¿eh? Nada de lo que pasó es casualidad. Nada de lo que lograste fue porque sí. Cada pequeño paso de esta historia tuvo siempre tu voluntad inquebrantable y tu honestidad como su motor principal. Siempre repetís, hay que procurar la paz y la prosperidad de la ciudad porque en la paz y la prosperidad de ella va a estar tu propia paz. Así que hoy, que estás cumpliendo estos 70 años llenos de vida, si mirás alrededor tuyo, vas a ver como en un espejo los reflejos del legado que vas sembrando. Que es enorme y que son la razón principal de que este sea un feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.